Queremos saludar muy especialmente a la Junta Directiva de los Jóvenes Unidos por Pachillag radicados allá en Los Ángeles, California. El Estado se conforma de la siguiente manera. Ellos son coordinadores Nilo Pérez, Juan Alvarado El Chapín, Cristóbal Renoj, Presidente Anthony Gómez El Caballo, Vicepresidente Quilly González El Conco, Secretario Nitz Achil González, Prosecretario Bernabé López El Coñote, Tesorero Santos González El TUC, Vocal 1 Walter Chávez de Chirrenosh, radicado en San Rafael, California. Vocal 2 Osvaldo Gómez, el ascensorista. Vocal 3 Henry Ramos, el pequeño Buchul. Vamos a dar a conocer también rápidamente el listado de los amigos colaboradores. Ellos son Rolando López El Susi, María López, Juan González de Perfumería Yareli, Cancha Sintética 2000 de Atacajalbén, Diego López El Perro, Héctor Guinac, Guillermo Gómez, Fernando Paxorro, Frank Vázquez de La Reformita, Miguel Hernández de Ataca, Víctor Renoj de Chichar, Presidencia López, Elvia López, Caterin Kimberly Gómez, Selvin Gómez, Ronnie Ramos, Juan Francisco Altara, Toño de Guanajuato, México, Rudy González, el famoso Moronga, Mario González, el mariachi, Antonio Paxor, el yumba, Walter Oshlag, Ángel Hormiga, Catarina González, Humberto de México, Lalo Chávez, Pedro Gómez, el lucho, también tenemos el listado número dos, Juancho Gómez, Cruz Vázquez, el aguacatero, José Pari Supleyes, Magda González, la chica estrella, Adolfo González, el Lotz, Checha González, el topo, que eres también, se les agradece por su colaboración. Tenemos también el agradecimiento para Gabino Paxor, Ramón González, Valentín Matul, el famoso Checha, Frank Chávez, el luyo, Antonio Jerónimo, el lobo Prieto, Alfredo Paxor, el famoso ratón, el pequeño Olivercito, Chino Retaca, Gregorio Renoj, Esteban Ceredón Chávez, Mario García, de San Francisco, La Unión, Magdalena Utuye, Rolando González, radicado en San Rafael, California, originario de Chirre Noche, Efraín Paxor Pérez, Diego GH González, Alex Baxor, Yoselin González, de Pachichil, Mayra González, Lupe de Puebla, México, el nene, Generación Los Ángares 4 de Mayo, de Chuichaj, Ofeli Renoj, alias La Colombiana, Pedro Gerardo Guenac Pastor, Antonio Renoj, de Patachaj, Romualdo Pérez, Antonio González, Mario Tuy, Ranchero Chido, Katy González, Catarina Hernández González, Marisela Vásquez, Mario Explosivo, que también se une al estado de los amigos colaboradores. Por último, queremos también agradecer a Domingo Gómez, Raúl Gómez, Manuel Hernández, Xavi Gómez, Andrés El Tijera, El Chino Explosivo, Augusto El Principito, Rolando Pérez de Las Vegas de Bada, Cristóbal González Paxor, Eddie Santiago, lista número 4, Ana González, Dominga González, Juana González, Walter Álvarez, Lalo de Guanajuato, México, el famoso tatuado de Nahualá, Wilson Juárez de Pachichil, Teo de México, Mario Gómez, Gilbert Chávez, El Explosivo, Kevin Felipe de Shepojlaj, Hilda Hernández, que también se une al estado de los amigos colaboradores de esta gran actividad el día de hoy. Tenemos también la solicitud de parte de nuestros amigos de la Junta Directiva radicados allá en los Estados Unidos, nos solicitan el mix número 2 de los buquis, mix temerarios y mix fugitivos de parte de la Junta Directiva que radican actualmente en los Estados Unidos. Saludos a la gente de Factoría López, ahí para Mario González, también Willy González del Coco. Muy bien, vamos a dejarles nuevamente con música de los seis hermanos, seis primos y las dos primas. Ellos son los toques de Sololá. Buena tarde, bienvenidos de Nueva Cuenta. Muchas gracias. Vamos a tratar de complacer ahí a los amigos con las diferentes canciones que nos están solicitando entonces a nuestros amigos organizadores. Saludos para Chico Rebelde, para Elvira Autuy, Berna Gonzalito, Frankie Sontay, Jason Sebastián, para Mané Super Guatemala. Este malteco va a ser Ricardo Salog para Walter Chávez, uno de los organizadores. Qué bueno, muchas gracias a ella, mi amigo. Entonces, Walter Chávez a Kevin Escalante, Mario Gonzalito, Omar Acabal, el Primo Alegre, Anthony Renog, Mágico López a otro nivel, Javier López a otro nivel, Ángela Montanico, Miguelito Calvac a otro nivel. Vamos a complacer con los homenajes cuando vengan nuestros amigos del convite, al igual a nuestros amigos también que nos están pidiendo rock cuando vengan los amigos del convite. Mientras tanto, vamos a complacer ahí con el mix de los fugitivos que nos estaban solicitando desde que venimos. Ya tenemos ahí, Berna. Muy bien, así que vamos a complacer a los amigos ahí en la Unión Americana que nos han enviado el listado de temas que quieren escuchar. Y claro que sí, con mucho gusto, señores, para complacer esa voz. Vamos con eso, maestro. Vamos a complacer con el mix de los fugitivos. Vamos con eso, maestro. Vamos con eso, maestro. Eres tres de los árboles, tu pez, te tomabas con el viento De pronto el sentimiento se apodera, de mi mente y eres luz El sol se ha levantado por levantar y el mar te está mirando desde el sur El mío te rompe el horizonte tan distante como tú Te miro de repente el horizonte tan distante como tú Corazón, el estrecho a mi corazón Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Por tu lado y yo por ti Corazón, margen tú Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Por tu lado y yo por ti Corazón, margen tú Ay amor Cuánto dolor en mi corazón Los toques Cuando sientes el amor en mí Ese bien que estás pensando en mí Quiero sentir Porque nadie me ama como tú Ni me besa tanto como tú Te haces vivir Pero el fuego que me hace vibrar Pero el fuego que me hace vibrar Luna para la oscuridad Eres luna cuando ya no hay sol Eres luna cuando ya no hay sol Mi vida Mi vida Cuando tú me haces feliz Con tu amor Y es que te amo Mi vida Mi vida Cuando sientes el amor Lo siento yo Y es que te amo Mi vida Cuando tú me haces feliz Con tu amor Ay amor Ay amor Los toques Se vale suspirar Se vale llorar Y se vale chupar ¿Quién sabía? Pasó la noche Yo estoy tan sol Otra vez en nuestra cama Amor herido Corazón cansado Está con otro en este momento la mujer Y sus caricias, sus besos de placer Y tomar recuerdos a mi recelo sin saber ¿Quién soy yo sin ella? ¿Quién soy yo? ¿Quién llora por ella? ¿Quién muere de un día? ¿Quién sufrir por ella? 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 Bueno, sigue complaciendo los amigos en la Unión Americana, a quienes le enviamos saludos cordiales, esperamos que la estén pasando muy pero muy bien, saludos para los patrocinadores de Radio La Reina, payasito feliz, a ver, y hombre honorísimo. Bueno, saludos para Franco Ruinac, al 100 dice, también tenemos más saludos por acá, a ver, transmite Radio La Leina, gracias a Anthony Renault, saludos cordiales, muchas gracias a los patrocinadores, tenemos más saludos, Beto. Saludos ahí para nuestros amigos, transmiteando La Auténtica, gracias a Cancha Sintética 2000. Por ahí tenemos más saludos, ahí Cable Ranchero, Canal 46 también, vamos con una canción que le hicimos con mucho cariño a todos nuestros hermanos que ya partieron en plena pandemia, al estilo de los toques, algo clásico, y esto dice así. Para todos nuestros hermanos, que ya se fueron, se nos adelantaron, con mucho cariño, en la voz de Brisma, y esto dice así. Es recordando para los amigos que han solicitado sus temas, con mucho cariño. Cada noche sueño, contigo, 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 sé que aún existes, amor. Siempre en la distancia, podremos, amarnos, sigues en mis sueños, amor. Tú y yo, eterna pasión, siempre habrá la esperanza, amor. Si ves en donde tú estés, yo te llevo en mi alma, mi alma te seguirá. Amor, no siento temor, yo te quiero. Cable Ranchero,chesuy tule en mi alma, amor. Amor, tu y yo, eterna pasión, siempre habrá la esperanza, mi alma te seguirá. Y nos vamos recordando Toda esa canción queremos celebrar a los amigos allá en la Unión Americana Que les traen muchos recuerdos Porque han perdido seres queridos Y no se han podido despedir Con mucho cariño Adiós Adiós Cuanto dolor en mi corazón Justo Tú eres la tristeza y de mis ojos Me violan en silencio por tu amor He vivido en el espejo y yo en mi rostro El tiempo que has sufrido por tu amor Abrijo a que te revile el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta De tanto que me duele que no esté Como quisiera Que tú pidieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar viviendo Y estar viviendo un mes Amor eterno E inolvidable Tardío Tardío temprano Estaré contigo Para seguir Amando Amor Sé que pudo haberme hecho más por ti Hasta una soledad que estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más difícil recuerdo de amor Yo no quisiera ver que tu piel De tus ojitos jamás se hubieran cerrado a nunca Y estar mirándoles adurecidas Que es inolvidable Pero si no tengo no estaré contigo Para seguirme jamás Y para que recuerden los amigos Vamos a reconocer entonces a nuestros amigos Que están allá en la Unión Americana Que pues han perdido a sus seres queridos Con todo gusto Saludos ahí para Juan González Daniel Koch Pedro Chihuil Rolando Hernández Para Manel Super Guatemala Con Huichao Mejía Al millón con la grande de Rancho de Texas Así es que saludos a los amigos de Rancho de Texas Que por allá estaremos el 14 de septiembre Por ahí nos vemos el 14 de septiembre Saludos entonces Claro que sí Saludos para Eduard Torres Iván Martínez En la Unión Americana Viendo a través de Producciones San Antonio HD Claro que sí Transmite Radio Te Gano FM Patrocinado por Henry Ramos el Pequeño Muy chulo Saludos para Eduard Torres Correloj En chiquito Y eso Con cariño al saludo Hoy al ratito Feliz ¡Epa! ¡Epa! ¡Ey! Por unos ojos capé Y unos labios muy rotos Y ando todo al revés Y me están los ojos Y hasta dicen por ahí Soy una opción de perdón Y no es que mi chaparrita La necesidad Está toda la más bonita Y no la puedo dejar A mí no me importa que digan cuando vas conmigo Que soy un celoso Porque antes de ti no había nadie Quisiera sentirme muy feliz y orgulloso Dos, dos, tres ¡Oye! 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 No soporté tu gratitud Al fin lo dejé Te acuerdas Yo me aguanté Porque yo respeté Tu sentimiento Pero por favor Respetame también Déjame si quieres Hacé mi larga Para siempre te perdí No es que aún mi corazón Sigue prendido entre las llamas Que tu olvido me dejó Solo hay de mi tiempo Que yo no creo que dure mucho Esto que siento Siento todo lo que pudo lastimarme Pero ahora vas a odiarme ya verás No te atas ingrata Los toques Si te he encontrado Por favor Por favor Te felicito Te felicito está muy bien No es que aún mi corazón No es que aún mi corazón Sigue prendido entre las llamas Que tu olvido me dejó Que tu olvido me dejó Solo hay de mi tiempo Que yo no me dejó Que yo no creo que dure mucho Esto que siento Siento todo lo que pudo lastimarme Pero ahora vas a odiarme Que ella me dejó Que ella me dejó Tenemos saluditos por ahí A ver A ver Vinieron a dejar unos papelitos La radio Claro que sí Vamos con más saludos Por ahí Saludos cordiales A Rafael Cook Patrocinador oficial De Rancho de Teja Radio Claro que sí Saludos cordiales entonces A todos los patrocinadores Nosotros continuamos ¿Qué tenemos por ahí Beto? Vamos a complacer ahí A los amigos Con el Mixelena Que nos estaban solicitando Con todo gusto Ahí está Brisman Que solo ganas Y aquí mañana estaremos en Las Margaritas Tecumman Por allá nos vemos mañana Así que los amigos Allá Tecumman Saludos cordiales Y de una vez Nos vamos a dar la vuelta a la playa Seguramente a la frontera Así que saludos también A nuestros amigos de Chuichá Por allá estaremos El 4 de mayo A nuestros amigos de Sunil El 3 de mayo Nos vemos por ahí Estancia de la Cruz El 2 de mayo Con los amigos de Santa Cruz La Laguna Nos vemos por ahí en Sunilna Saludos entonces Vamos complaciendo Y para los amigos que habían solicitado El sistema Para los amigos de San Francisco El Alto bienvenidos Para los amigos de San Francisco Y para los amigos de San Francisco Y para los amigos de San Francisco Los amigos de San Francisco Y para 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 los amigos de San Francisco Saludos ahí Saludos ahí Ahí vienen también Nos vienen a regalar un celular Muchas gracias Muchas gracias payasito Gracias por el celular Un saludito ahí para la pareja de payasito dice Saludos ahí a... Vamos a complacer ahí con la música Quiero que... Quiero quebrarte Y pepas Ok ya al ratito viene Música banda entonces Para el payasito Yo pensé que me iba a regalar ahí el celular Saludos también también ahí para los amigos Saludos a Wilson Vázquez En sintonía de Estéreo La Suavecita El mix de Los Gionics Dice ya al ratito viene el mix de Los Gionics Así de que vamos a complacer entonces El mix de... Cumbia Keys Nos han solicitado también Allá nuestros amigos En los que están llegando ahí a la pista Tenemos saluditos también ahí Brisma Bueno ya están los chicos llegando a la pista Nosotros vamos a complacer porque ellos han pedido sus canciones Y... Por ahí nos habían solicitado también enviar saludos para... Julio López Ya al ratito va a llegar a la pista también a bailar Así que nosotros continuamos maestro ¡Vamos gracias y si así! Música Estoy arco y agua aguanto ni un momento a tu mamá Me molesta todo el tiempo no me deja respirar Que soy porco, que soy choco, que también soy un ojo Y eso me hace que a la doña ya no le da para en paz Y eso sí Son los dos tres Ritmo que traigo es azúcar, azúcar para ti Ritmo que traigo es azúcar, azúcar para ti Azuquita 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 Si te invito para el baile en ella no puedes faltar Los domingos en la playa ya se quieren acomodar Si te quiero dar un beso no tenemos que apurar Porque si ella no te descubre hay la que se los armó ¡Maldita! ¡Somos ok! El ritmo que traigo es azúcar, azúcar para ti El ritmo que traigo es azúcar, azúcar para ti Azuquita, 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 azuquita Esta es la canción dedicada para todos los corazones A veces siento que tu voz se enloquecerme Cuando comienzas a gritar que está la gente Si no te cumplo tu capricho yo me libre Que te aguante, que te siente, que te calle, que me salva por favor Por favor Por favor Ya te conoce y no ponga tan contigo Porque yo sabe que te puede, que te trajo, que te aguante, que te siente, que te calle, que me salva por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Yo no sé de lo que te juzgues es Porque tú me entiendes como al revés Yo no sé de lo que te juzgues es Porque yo no puedo seguir contigo Yo no sé de lo que te juzgues es Porque yo no puedo seguir contigo No, no, no Sufro, siento, frío, lloro, callo, rindo, cuantos de alimento Sufro, siento, frío, lloro, callo, rindo, cuantos de alimento Trabajo de colapso, si solo esto es mi revisión Yo no necesito que me digan que es lo que tú vas a hacer Yo vine de lejos a esta tierra, porque había escuchado la promesa Yo no necesito que encontraría la manera para poder vivir Sufro, siento, frío, lloro, callo, rindo, cuantos de alimento Sufro, siento, frío, lloro, callo, rindo, cuantos de alimento Sufro, siento, frío, lloro, callo, rindo, cuantos de alimento Yo quiero que entiendes que me está mejor en su dolor Que yo quiero mi tierra, que a mí también me duele lo mismo Yo siento, frío, lloro, callo, rindo, cuantos de alimento Sufro, siento, frío, lloro, callo, rindo, cuantos de alimento Esto no es tanto de mi gente Con todo lo de mi gente Con todo lo de mi gente Con todo lo de mi gente Voy por la calle de la mano Yo estoy platicando con mi amor Y voy recordando cosas serias que me pueden suceder Ella me pregunta que hasta cuándo nos iremos a casar Y yo le contesto que soy pobre Que me tiene que esperar No tengo dinero ni nada que dos Lo único que tengo es tu amor para amar Si así tú me quieres No puedo querer Ay no, no tengo dinero ni nada que das Lo único que tengo es tu amor para amar Si así tú me quieres No puedo querer Pero si no puedes Pero si no puedes Porque sé Venga conmigo Ay, 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 yo sé Que a mi lado Tú te sientes Pero mucho, muy feliz Y sé Y sé Que al decirte Que soy pobre No vuelves A sonreír Que va, que va, que va, que va Yo quisiera Tener todo Y ponerlo A sus pies Pero yo Nací pobre Y es por eso Que no Me puedes Quedar No tengo dinero Ni nada que das Lo único que tengo es tu amor para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer Ay, no, no tengo dinero Ni nada que das Lo único que tengo es tu amor para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer Bueno, así que tenemos saludos por ahí Para los amigos que nos están enviando Los papelitos, claro que sí Quebradita nos han solicitado Vamos con quebradita A ver cómo brinca tanto en ahí la pista de baile Claro que sí Saludos para nuestros patrocinadores de radio Las Flores La anónima dice Así que Yoli Hernández Sergio Pastor Saludos cordiales entonces Ahí también saludos para Javi González Crisual López De Los Ángeles, California Romeo Pérez Y Víctor Hernández El famoso Abono 2020 Ay, ay, ay Bueno, yo creo que ya nos estamos confundiendo por acá Al 100 con radio Láser 502 Bueno, ahí estamos Bueno, vamos a continuar Conplaciendo con esto Para complacer Rosita Baila quebradita Yolala Baila con la banda Los Toques Los Toques Los Toques Los Toques Los Toques Baila quebradita Amada Baila con la banda Baila con la banda Los Toques Yolala Baila con la banda Los Toques Los Toques Los Toques Los Toques López Amada Baila quebradita Amada Baila con la banda Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar Yo quiero quebrar de a ti Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar Yo quiero quebrar de a ti Por ahí nos habían solicitado este tema a las chicas del convite Vamos a seguir complaciendo porque les encanta ese ritmo Y bueno, nosotros por complacer estamos Maestro, vamos con eso y suena así A ver dónde está el grupo de disfraces La nueva generación pachirajense Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Sí, 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 sí Para los amigos del Sompasio Ahora ya salemos el 12 de diciembre Eso, que vamos a brincar y bailar Beba y agua pa' la ceja Solviendo a la pista y en la discoteca Beba y agua pa' la ceja Solviendo a la pista y en la discoteca Beba y agua pa' la ceja Beba y agua pa' la ceja Solviendo a la pista y en la discoteca Oye, Batman A ver cómo la baila Otoño Rosario también Ahí anda Otoño Oye, cómo era La batistica Para los músicos de los toques Los payasitos Ahí anda el foquero Los para Eugenio González Para Juan Vázquez Al cien por ciento La auténtica radio Solo para Las coyotas Y se González Tomás Solviendo a la pista y en la discoteca Beba y agua pa' la ceja Volviendo a la pista y en la discoteca Beba y agua pa' la ceja Volviendo a la pista y en la discoteca Beba y agua pa' la ceja Volviendo a la pista y en la discoteca Vamos para Cristóbal López En Los Ángeles Para su Papacito González Al millón Con la grande Con la grande de Rancho de Texas ¿Cómo lo mueve? ¿Cómo lo mueve? ¿Cómo lo mueve? ¡No! Y a bailar, a bailar, a bailar Con los hijos del Conviter Me bailaba pa' la ceja Solviendo a la pista En la discoteca Me bailaba pa' la ceja Franco Inal y Cito González En sintonía a través de Machinita La Bella del Cuadrante HD Sigue transmitiendo Radio La Machinita Gracias al patrocinio de Rafael En Houston, Texas Salud, cordiales Seguimos, maestro Mi amor interno es de mi novia Pobosito Solo un poco a mi tonta Te lanzo como un par de carricitos Cállate, cállate y ciclo Cuando a la fiesta la llevo a bailar Tienes la canción por eso y quedará Oh, papito, no eres su primor Pero baila, por favor A mi papito yo le di mi amor Baila Oh, papito, baila rock and roll Baila, roll, roll, roll Y no la besé con la luz del sol Con la luz del sol Con mi papito me voy a casar Ya ya ya, de la fecha la voy a alimentar Oh, papito, no eres su primor Pero bailas tú a favor A mi papo, yo le diría amor Pocotitas bailas tú a favor Pero bailas tú a favor A mi papo, yo le diría amor ¡Bueno, bueno! ¡Que así lo baila Jack Sparrow! ¡En la pista! ¡Eso! Simplemente ¡Adiós! ¡Bum! 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 Ok, señor, nos vamos al otro escenario Ricky Funes El maestro de Fiedad Funes Y salemos en 60 minutos, no permiso ¡Galó para Julio López! ¡Bum! 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 ¡Bum!